La Baila La Baila Baila la cumbia, la cumbia callejera Porque la cumbia se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia callejera Vamos a gozar, se baila donde quiera Vamos a bailar, cumbia callejera Vamos a gozar, se baila donde quiera Tomando cerveza la voz sin explota Lo que me difaman a mi no me importa La noche tan larga la vida muy corta Cumbia callejera la baila mi flota El rey de la comida con el petraza La bailan en santa la cancha y la blaza Bien lo que a mi no se ya saben que traza Yo no tengo miedo, el peligro me abraza Desde Santa Fe Los barrios son lideros Arriba México Vamos a ver a Cumbia callejera Cumbia callejera Cumbia callejera Cumbia callejera Cumbia callejera Música de barrio México Guanajuato Hasta la tumba Santa Fe hasta que muera Bailando cumbia mi raza pandillera Hasta la tumba Santa Fe hasta que muera Bailando cumbia mi raza pandillera Vamos a tizar ya se armó la fumadera Y vamos a brindar por la vida callejera Vamos a tizar ya se armó la fumadera Y vamos a brindar por la vida callejera Vamos a bailar Cumbia callejera Vamos a gozar Y se baila donde quiera Vamos a bailar Cumbia callejera Vamos a gozar Y se baila donde quiera Cumbia Cumbia callejera Cumbia callejera Alberto Pedraza